Las precipitaciones más intensas asociadas al evento fueron reportadas en provincias desde Mayabeque hasta Santispirito. Sobresalen acumulados en los municipios Aguada de Pasajeros, Cienfuegos, Unión de Reyes, Pedro Betancur y Limonar. En nueve lugares del territorio se comportaron por encima de 300 milímetros, que eso es una lluvia realmente de gran intensidad. En otros 19 puntos del país las lluvias sobrepasaron los 200 milímetros. Hubo lugares donde esperábamos mayores intensidades y no sucedió, o sea, no ocurrieron con la intensidad que nosotros esperábamos. Este miércoles 7 de julio, 94 embalses del país exhiben incrementos en sus llenados. 50 de estos sistemas superan el 95% de su capacidad y 33 vierten. 12 provincias aumentaron sus niveles de agua embalsada. En este momento hemos logrado recuperar en nuestros embalses alrededor de 173 millones de metros cúbicos de agua, los cuales están en disponibilidad para abastecer, para servir a todas las actividades fundamentalmente de la economía. en la recuperación de las cuencas subterráneas, que son las principales abastecedoras de agua a la población, también deben tener un efecto importante en la recuperación de ellas. Estas precipitaciones confirmaron cuánto representa para el país disponer de obras de infraestructuras que llevan implícitas el pensamiento y las previsiones de Fidel y de Raúl. La construcción de presas, de grandes presas como nosotros tenemos en el país, es una garantía y es una muestra de seguridad para la población y para los objetivos económicos intensivos. En estos momentos, las presas del país cuentan aún con capacidad disponible para almacenar 3.400 millones de metros cúbicos, valor que representa el 37% de la capacidad total de embalse de la nación. Expertos califican ese elemento de positivo, atendiendo a que Cuba recién inicia sus temporadas lluviosa y ciclónica. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión.